Más de 300 colegios del distrito iniciaron clases el día de hoy y sin embargo aún hay padres de familia que hasta el momento no han matriculado a sus hijos. Buscando cupos para mis dos hijos porque yo los inscribí para septiembre y me les salieron para acá para Kennedy. Me dieron uno para acá pero el niño me lo atracaron dos veces el año pasado, entonces el de susto no quiso volver y tampoco me solucionaron nada. En la localidad de Kennedy aún quedan más de 4 mil cupos en los diferentes colegios del sector. No tenemos que preocuparnos por la disponibilidad de cupos y no se va a quedar ninguna niña, ningún niño, ningún joven de la localidad de Kennedy sin acceder a la educación. Para los papás que se acerquen a la dirección local de educación todavía tenemos 3 mil 900 cupos, estamos de verdad respetando un poco el tiempo de ellos porque sabemos nosotros las ocupaciones que tienen en su trabajo, en sus hogares. Recuerde que hasta el 12 de febrero en los diferentes cales de la ciudad habrá plazo para solucionar los inconvenientes con las matrículas escolares. Gracias. 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 Gracias.